NACIONAL ESPAÑA Isabel Celás se burla de un diputado que dio testimonio de su hija Down. La ministra de Educación del Gobierno Social Comunista de España demostró carecer precisamente de aquello que da título a su ministerio y menospreció a un diputado del Partido Popular que tiene una hija con síndrome de Down, la cual ha podido cursar una carrera gracias a la educación especial que la nueva ley educativa se carga. Durante la sesión de control al Gobierno, celebrada el día 24 en el Congreso de los Diputados de España, el diputado del Partido Popular, Juan José Matarí, preguntó a la ministra Celá por qué legislan al margen de la Constitución, en referencia a la nueva ley de educación que se aprobó en la Cámara el pasado mes de diciembre. La ministra respondió que la ley está exquisitamente anclada en la Constitución. En su réplica, Matarí hizo un alegato contra lo que él considera un ataque hacia la libertad de las familias para escoger la educación de sus hijos, haciendo hincapié en la educación especial que usted quiere que desaparezca. El diputado popular pasó a dar testimonio de la historia de su hija Andrea, de 25 años, con síndrome de Down, que ha podido estudiar una carrera y que ahora tiene trabajo. La ministra pasó entonces al ataque personal espetando. Señor Matarí, ¿de dónde viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores. Usted no sé de qué habla. Es decir, la ministra despreció el testimonio que el diputado del PP había dado sobre su propia hija, lo cual ha provocado la indignación de muchos. La plataforma Educación Inclusiva, sí, especial también, ha exigido la dimisión de la ministra de Educación. Su portavoz, José María Escudero, ha sido tajante. Ha respondido de una manera absolutamente mezquina y miserable, impropia del puesto que representa.